El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha ganado las elecciones presidenciales con el 95,1% de los votos, según ha anunciado el presidente de la Asamblea Popular, Amuhed Sabat, según la agencia de noticias Shana. Sabat ha detallado que el candidato Bashar al-Assad ha logrado 13 millones de votos de los 18 millones que se han emitido tanto dentro como fuera del país, lo que supone una participación del 78,64%. Con este triunfo, que gran parte de la comunidad internacional ya anunció que no reconocería, al-Assad se mantiene como presidente de Siria desde el año 2000. Los resultados en esta ocasión son superiores a los obtenidos en 2014, cuando se impuso con el 88% de los sufragios.